Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo, este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo, me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor. Amén. En todo lo que haces tú por mí, es grande tu gloria, tu misericordia, Señor. Yo no sé qué sería de mí, si tú no estuvieras en mi vida, Señor, no habría dicha y no habría paz en mi corazón. Mi Señor Jesús, por eso te canto con todo mi corazón, te glorifico, mi amado Señor. Nunca más me apartaré en ti, presente y determinada. Por eso te canto con todo mi corazón, te glorifico, mi amado Señor. Nunca más me apartaré en ti, siempre y en eternidad. Nunca más me apartaré en ti, siempre y en eternidad. Por todo lo que haces tú por mí, es grande tu gloria, tu misericordia, Señor. Yo no sé qué sería de mí, si tú no estuvieras en mi vida, Señor, no habría dicha y no habría paz en mi corazón. Señor Jesús, por eso te canto con todo mi corazón. Te glorifico, mi amado Señor. Te glorifico, mi amado Señor. Nunca más me apartaré en ti, nunca más me apartaré en ti. Por siempre y en eternidad. Es una súplica al Señor, es un lamento al Señor desde el corazón. Amén. 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 Y sacia la sed que hay en mí, ven tócame Señor con tu palabra y sacia la sed que hay en mí. Ven a llenar mi vida, ven con tu poder, acude a mi llamado, escúchame. Ven a llenar mi vida, ven con tu poder, acude a mi llamado, escúchame. Ven a llenar mi vida, ven con tu poder, acude a mi amor. Ven a llenar mi vida, ven con tu poder, acude a mi amor. Ven, cúbreme mi Dios, con tu agua pura y limpia mi pobre corazón. Ven, cúbreme mi Dios, con tu agua pura y limpia mi pobre corazón. Ven a llenar mi vida, ven con tu poder, acude a mi llamado, escúchame. Ven a llenar mi vida, ven con tu poder, ven con tu poder, acude a mi llamado, escúchame. Ven, guíame, transformame Señor y no me dejes caer. Caer, 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 caer. No me dejes caer. Ven a llenar mi vida, ven, guerre, caer. Ven, sáname, Señor, te necesito, yo solo no podría seguir. Ven, sáname, Señor, te necesito, yo solo no podría seguir. Ven a llenar mi vida, ven con tu poder, acude a mi llamado, escúchame. Ven, sáname, ven a llenar mi vida, ven con tu poder, acude a mi llamado, escúchame. Ven, guiame, transformame, Señor, y no me dejes caer. Caer, caer, no me dejes caer. Caer, caer, no me dejes caer. Caer, caer, no me dejes caer. que se hizo aquí en Santiago. ¿Hay alguno de aquí que haya estado en la Plaza de Almas cuando se celebraron los 40 años de la renovación carismática? ¿Recuerdan la enseñanza que nos dieron? Un chico de brasileño, parece que era de Canto Nuevo. Bueno, él nos dijo en aquella oportunidad que nosotros debiéramos todos los días despertarnos, al despertar decirle al Espíritu Santo buenos días Espíritu Santo ¿qué vamos a hacer juntos hoy? Y a mí me quedó muy grabado eso y bueno, yo sigo cantando todo el día canto todo el día en todas partes, hasta en la oficina porque en la oficina ya pongo mi alabanza y hasta el jerez de la bendición la oficina nos estuvo haciendo reza todo el día gracias a Dios, el Señor me ha permitido eso y venía del manejar, lo vio feliz llegué a la oficina, me voy bajando y esta canción empezó a surgir en forma espontánea yo ando siempre con mi grabadora y la grabé y llegué arriba de la oficina y la volví a escuchar esto no puede ser, esto no es mierda y la copié y la verdad es que a mí me sirvió mucho yo me levanto y la canto y la vida me cambia o sea, voy a cantar a usted con mucho cariño esta es la primera vez que me hago yo esto ah, no, nunca lo había hecho así que buenos días espíritu santo que vamos a ser juntos hoy te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección y ame por senda segura sacia mi ser de amor ilumina mis pensamientos sé mi intercesor te consagro todo mi día todo mi diario que hacer ordename tú los tiempos que hagas solo tu voluntad buenos días espíritu santo que vamos a ser juntos hoy te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección guíame con un rayo de pulmón ser luz en mi sendero enséñame el camino verdadero que me lleva a Dios derrama tus dones sobre mí y los frutos de redención y a mis enemigos los pondo bajo tu acción buenos días espíritu santo que vamos a ser juntos hoy te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección mira toda mi vida mira todo mi existir quiero edificarla en ti abriéndote mi corazón edifícala con tu agua viva sáce refrain sácuame con la verdad envedesa mis pasos que tu querer sea el mío Señor buenos días El Espíritu Santo que vamos a hacer juntos hoy Te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección Te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección Te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección Te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección Te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección Te entrego mi vida entera y me abro a tu dirección Porque tus manos me cuidan Bajo tu amparo estaré Porque tus ojos me miran Bajo tu amparo estaré 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 Aunque me cubra la lluvia Bajo tu amparo estaré 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 como medio dormidos y no escuchamos entonces el padre allá dice ¿qué dijo en la primera lectura? a ver qué y el salmo bueno ese es un buen método padre, le voy diciendo para que la gente escuche vamos a ver te llevas hacia adentro ustedes dos no están excelentes tienen que hacerlo igual bien quiero verlos el que no lo hace lo hace acá conmigo así que elijan no quiero meter la expresión pero es así la palabra de Dios es que va a explicar la palabra de Dios es que va a explicar la palabra de Dios es que va a explicar la palabra de Dios es que va a explicar a ver te llevas hacia adentro te llevas... no, no, no no me hagan trampa me hacen así para no hacer el movimiento no, con movimiento caderas, vamos caderas, caderas te llevas hacia adentro te llevas hacia adentro te llevas hacia adentro cuando la escuchas te llevas hacia adentro eso te llevas hacia adentro eso te llevas hacia adentro cuando la escuchas La parte que dice escuchar tenemos que hacer así Gracias ¿Eh? Vamos Te llevo hacia adentro Te llevo hacia adentro Te llevo hacia adentro Cuando la escuchas Te llevo hacia adentro Te llevo hacia adentro Te llevo hacia adentro Cuando la escuchas Presten atención porque va a ser el canto de entrada mañana La palabra de Dios es viva y eficaz 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 Presten atención acá Ahora Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos No se imaginan La primera vez que lo hice en confirmación Se rieron los chicos una semana seguida Y me hacían Pero logré que llevara la Biblia Veanlo Es lo más interesante Bueno Bueno Vamos a ver Llega Perdón Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Y movemos los huesos El esqueleto ¿Eh? Cuando la rezas ¿Eh? Cuando la rezas Y es cierto aparte ¿Eh? Llega adentro Cuando uno la reza La palabra ¿Eh? Así que Vamos a ver ahora Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos No A ustedes no les llega Pero ni al talón Ahí Con esas ganas No Vamos Hay que mover el esqueleto ¿Eh? Eso Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Cuando la rezas Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Llega hasta los huesos Cuando la rezas La palabra de Dios Es viva y es viva La palabra de Dios se iba a explicar La palabra de Dios se iba a explicar La palabra de Dios se iba a explicar Atención Dice la palabra que hace lo que dice ¿Eh? Y esto es cierto Si la palabra dice que Dios perdona Dios perdona Si la palabra dice que es sana, Dios sana. Así que esta parte es así. Hace lo que dicen, hace lo que dicen, hace lo que dicen, si la practicamos. Y fíjense que todas las palabras que el Señor nos dice a nosotros, todas las profecías, nunca las tenemos que dejar caer por tierra, porque son palabras de Dios. Tenemos que anotarlas, rezarlas, ¿no? Y cuando andemos en tiempos malos, acordarnos que eso es una fuerza que nos dice el Señor. Y volver a eso, volver a ese tiempo de consolación, donde Dios nos habla. A ver. Hace lo que dicen. Hace lo que dicen. Hace lo que... Pónganse de acuerdo, por favor, porque algunos están así y el otro están así, así que no saben si hacen o dicen. Hace lo que dicen. Hace lo que dicen. Hace lo que dicen. Hace lo que dicen, si la practicamos. ¿Estamos? Bien. Hace lo que dicen. 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 Y ahora se lo vamos a decir al hermano. Y le hacemos el movimiento de cadera y todo. Para que nos crea. A ver, a ver. Te llevas hacia adentro, te llevas hacia adentro, te llevas hacia adentro. Cuando te escuchas, te llevas hacia adentro, te llevas hacia adentro, te llevas hacia adentro. Cuando te escuchas, la palabra de Dios es viva y eficaz. 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 Llegas a los huesos, llegas a los huesos, llegas a los huesos, cuando la rezas. Llegas a los huesos, llegas a los huesos, llegas a los huesos, cuando la rezas. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hacé lo que dice, hace lo que dice, hace lo que dice, hace lo que dice, sin la practicar. Hacé lo que dice, hace lo que dice, sin la practicar. Hacé lo que dice, hace 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 lo que dice. Ahora sí, disculpen. Justos son tus caminos, claros como la luz, justos y verdaderos. Hechos para bien, hechos para bien. Cuesta enfrentarme a ti cuando tú sabes que estoy mal. Y sé que tengo que cambiar. ¿Por qué me conoces y tú sabes siempre la verdad? Nada te puedo ocultar. Justos son tus caminos, claros como la luz. Justos y verdaderos. Hechos para bien. Hechos para bien. Hechos para bien. Hechos para bien. Justos son tus caminos, claros como la luz. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, la verdad es que uno con el tiempo comprende, con el tiempo y con los años que va caminando en los caminos de Dios, comprende la diferencia entre felicidad y plenitud. Felicidad es un concepto un poquito estrecho y plenitud lo cubre todo. Pues Dios nos ofrece la plenitud, que es más que la felicidad. Y la plenitud consiste en obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Como decía nuestro hermano Marcelo, ser fiel y obediente a Dios, porque los caminos que conducen a la plenitud son limpios, son rectos. Y aquel que camina por esos caminos va de plenitud en plenitud, de plenitud en plenitud, ¿no? Claro que existe el temor, pero también contamos con la gracia de Dios, que es un tema que vamos a tratar mañana, ¿no? Bueno, también dirigido a los que estamos en este camino hermoso de evangelizar a través de la música. Bueno, voy a compartir con ustedes una historia muy bonita. Hoy día nosotros hemos estado participando de una celebración muy especial, donde el Espíritu Santo nos tocó el corazón, nos renovó, nos puso armaduras, nos dio armas nuevas, pulió lo que estaba oxidado, ¿no? Y yo veía que mis hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, se movían para allá, se movían para acá, se puenteían entre las sillas, por debajo de la mesa. Haciendo piruetas para dejar caer a los hermanos sin que se dolaran enteros. Bueno, estos son los camilleros del amor. Estos hermanos son los camilleros del amor. Son como esos cuatro locos, que en un pueblo lejano, cerca de Café Nahún, oyeron que Jesús iba pasando. Y ellos tenían un amigo que llevaba años postrado sin moverse. Estos cuatro locos, locos de amor digo yo, habrán armado una camilla y lo tiraron encima. Y le dijeron, el Santo de Israel está pasando cerca de aquí, no sé dónde, pero para allá vamos. Y tomaron a sus amigos y se pusieron en camino. Recorrieron no sé cuántos kilómetros, no sé si se habrán metido al río o habrán cruzado valles, montañas. El asunto era llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Conocen ese texto, verdad? Y saben lo que hicieron los cuatro locos, terminaron rompiendo en el techo la casa de Pedro. Claro, porque no había otra posibilidad. Pero lo hicieron por amor, por amor a su amigo. Qué amor tan grande, ¿no? Decir, de aquí no nos vamos a ir con las manos vacías. Te vamos a llevar caminando con nosotros. La fe de esos cuatro fue la que movió el corazón de Jesús. Y le dijo a ese hombre, tus pecados te son perdonados. Y no solamente es eso, sino te digo, toma tu camilla, levántate y vete. En el nombre del Padre. Bueno, esta canción dice así. La batería. Fue una, otra, cuatro. Cuatro amigos, cuatro corazón. Cuatro amigos, cuatro corazón. Cuatro amigos, cuatro corazón. En el que dicen es el Santo de Israel, recorriendo valles y montañas, van cantando al amanecer. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. Aquí viene la segunda parte. Se encontraron con un mar de gente, todos quieren ver al Señor. Señor, sin dudarlo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesús Cristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. Perdón, 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 perdón y sano a los enfermos. Y ahora los cinco van cantando bajo el sol. ¿Y qué cantan? El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana los sentidos. Todos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana los sentidos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana los sentidos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana los sentidos. Gracias. Bueno, el Nazareno estuvo acá, ¿no? ¿O está aquí? Estuvo perdonando pecados, estuvo sanando enfermos, estuvo levantando a los caídos. Así es que nos vamos con esa sensación de fiesta. Hemos tenido una fiesta preciosa con el Señor. Hemos escuchado a nuestros hermanos que vienen del sur, de los ángeles de Chilean, dotados con preciosas voces, con bonitos talentos, ¿no? Entonces, razón más que suficiente para bendecir y alabar al Señor. ¿Este qué? ¿Este qué? Ah. Un pedido. Ya. Sí, sí. Ha pedido la mesa. Sí, ha pedido la mesa al fondo. Ha pedido la galería. Voy a contarles un testimonio muy hermoso. Resulta que cuando yo llegué de España, venía no solo con una mochila a mi espalda, venía con un container. Claro, venía con un container porque fue una decisión bastante imprevista la de regresar a Chile. Y yo había postrado mi rodilla pidiéndole al Señor que fuera claro. Si él quería que yo me quedara en España o si me quería en Chile, que me diera una señal bastante clara, inconfundible, y me la dio y me tuve que venir. ¿Cuándo para Chile le voy? Sí. La coche de la tele ahí en España. Bueno, el asunto es que la primera vez que participé en algo musical fue en Valparaíso, cantando para nuestros hermanos, damnificados por el incendio grande aquel que hubo en verano, el año pasado, 2014. Y ahí conocí a Pedrito, que hoy día no está, pero que venía de Santiago a ayudar en Valparaíso. Y Pedrito me invitó a una jornada de alabanza en la comuna de San Ramón. Y ahí conocí a varios de mis hermanos que están hoy presentes y a Carlitos Uvía, que es el instrumento que el Señor utilizó para que yo dejara ese container en San Ramón y me fuera libre a Copiapó de nuevo. Así es que es un instrumento muy bendecido. Yo pido que oremos mucho por este equipo que el Señor nos ha regalado. Nos ha regalado. Nos ha regalado porque el Señor es generoso. El Señor no presta ni vende nada, el Señor regala. Y nos ha regalado un equipo maravilloso, lleno del discernimiento y del poder del Espíritu Santo que está tocando nuestras vidas. Cada ocasión que se presenta, que nos reunimos a orar, a la hora del Señor, el Señor los ocupa. Y estos hermanos orarán mucho antes de los retiros para que se cumplan los propósitos de Dios. Hoy día es el hermano Elías que está al frente de esta, podríamos decir, maquinaria, ¿no? De activar los talentos en Chile de la música, del Ministerio de la Música. Y estoy seguro que van a venir muchas bendiciones. Así que vamos a seguir orando. La canción se llama Viento de Galilea y está dedicada a Carlitos, porque yo sé que le gusta mucho. Esto trata, es una historia de lo que pasa la última noche cuando Jesús, acompañado de su madre, en la casa de barro, a la luz de las velas, mientras el viento mecía suavemente las cortinas de las puertas, porque eran pobres, ustedes traten de imaginarse más o menos, ¿no? Esta situación, nueve de la noche, ya ladran algunos por ahí en el pueblo, pero el mundo está encerrado en sus habitaciones, en sus casas. Jesús que está, digamos, preparado para compartir la escena con su madre, siente en su corazón que sus latidos se empiezan a acelerar. Ya alguna sensación extraña lo empieza a invadir. Y le dice, madre, perdóname, tengo que hablar con mi padre. Y se va al cuarto de al lado y postra su rodilla en tierra. Y el padre le dice, ahora, llegó el momento. Se acaba la vida de Jesús como un hombre común y comienza su ministerio. Y esa noche sale de la casa y nadie es testigo, solamente el viento de Galilea que lo besa cuando él se retira de su casa. Espero que me acuerde. Besa la tierra el que espera. Su amor se vuelve oración, la noche inunda, la tierra. Quien será el hijo de Dios, el esperado por todos, cuando vendrá el Salvador. El pueblo duerme y no sabe que el carpintero esperó. Durante años y años Del padre oír la voz Que dijo, vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Es algo de Dios Viento de Galilea El niño ya creció Viento de Galilea Viento de Galilea Rumbo al cordán Se alió Despídelo del mundo, ya es el divino Señor. Pisa la fría calzada, sandalia en mano salió. Queriendo sentir el frío que su alma entera cubrió. Su gran destino, la vida, su precio sería sangre y dolor. Miente de Galilea, es amigo de Dios. Despídelo del reino, el niño ya creció. Miente de Galilea, rumbo al portal salió. Despídelo del mundo, ya es el divino Señor. Despídelo del pueblo, el niño ya creció. Miente de Galilea, rumbo al portal salió. Gracias. Bueno. ¿Complacido, Carlitos? Sí. Mañana, como les contaba, tendremos la posibilidad de seguir compartiendo un poquito más acerca de este don tan maravilloso de componer para el Señor. Y de seguro les complaceré con otro par de cantos. Porque en todos está su amor. Nos cuida como padre amoroso, nos cuida como padre amoroso, y a todos nos da su redención. Nos ama en tristezas y alegría, nos alivia con ternura en el dolor. Las penas transforman en sonrisa esta providencia de amor. Nos ama en tristezas y alegría, nos cuida como padre amoroso, y a todos nos cuida como padre amoroso, y a todos nos cuida como padre amoroso. Su amor más allá de la razón, eterno es su amor. Tenemos fe y esperanza en su amor tan infinito. De luz inundará el mundo, mostrando el camino de la paz. Y la guerra formará un canto nuevo, de justicia, amistad y comprensión. Y la tierra cantará de alegría, por su eterna providencia de amor. Podemos caminar, confiados en su amor. Iremos más allá, iremos más allá, iremos a estudiar, a trabajar con él a nuestro lado. Nos ama por igual, no importa el color. Su amor va más allá, de la razón, eterno es su amor. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de esperanza. Amén. En una etapa de agradecimiento a Cebra porque ha hecho cosas lindas. Me regaló vida nueva, amigos nuevos, hoy día más amigos nuevos. Me regaló vida nueva, amigos nuevos, hoy día más amigos nuevos. Entonces, esta canción la había hecho hace unos diez, doce años atrás. Nunca la había cantado, la encontré hace un tiempo atrás. Y era para este momento, para entenderlo. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias, mi Dios. Quiero darte gracias, por amarme así. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias, Jesús. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias, con tu amor. Así, quiero darte gracias, quiero darte gracias, quiero darte gracias a ti. Quiero darte gracias, quiero darte gracias a ti. Gracias, quiero darte gracias, quiero darte gracias. 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 Gracias, quiero darte. Gracias, quiero darte gracias. 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 Gracias, quiero darte. Gracias, quiero darte gracias. Gracias, quiero darte gracias. Gracias, quiero darte gracias. ¡Ven a buscarlo! ¡Ven a buscarlo! ¡Pronto, pronto, pronto! ¡Prepárense! ¡Ven el señor de señores! ¡Ven el montado en su carro de fuego! ¡Hay que tocar tambor y trompeta! ¡Ven a buscarlo! ¡Ven el señor de señores! 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 ¡Ven el señor de señ En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta, llena a buscar a su pueblo. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. En el campo de fuego, ángeles tocan tambor y trompeta. Aquí con ustedes, Mr. Carlos Cuánico. Y al libertador, manifiesta sus dones, renuevanos con tu poder. Desciende, 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 el Espíritu Santo. Desciende, 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 el Espíritu Santo. Desciende, 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 desciende ¡Ale, mamita! ¡Ale, mamita! Amén. 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 Amén.